Los residentes de la ciudad oriental ucraniana de Donetsk llevaron a cabo un referéndum paru ya en línea donde se pronunciaron a favor de unirse al Reino Unido. Según los mismos ciudadanos, su ciudad natal fue fundada por un británico, por lo que el Reino Unido debería aprovechar este momento decisivo y participar en la acción. El vínculo con el Reino Unido proviene de las primeras herrerías en Donetsk, que fueron fundadas por el Galés Yonugues a finales del siglo XIX. Posteriormente la ciudad fue llamada Yuzovka, Uesovka en inglés, del apellido Uges. Gloria a Yonugues y a su pueblo, Donetsk es una ciudad británica. Dios salve a la reina, escribieron en las redes sociales en un llamamiento a la reunificación de su ciudad natal con el Reino Unido, según la prensa local. Estamos exigiendo un referéndum para devolver Yuzovka a su seno original, a Gran Bretaña, se dice en el texto de solicitud para el plebiscito. Hasta el domingo el 61% de los encuestados en el referéndum en línea se pronunció a favor de unirse al Reino Unido, mientras que un 16% dijo que quieren una amplia autonomía regional con el inglés como idioma oficial, informó el portal Donbass.ua. En este contexto, en las redes sociales aparecieron varios mensajes irónicos donde se sugiere establecer un nuevo orden mundial. ¿Tal vez deberíamos realmente repartir el mundo de nuevo? Escribió un usuario en Twitter. El referéndum de este 16 de marzo en Crimea reveló la voluntad del 96,77% de la población de la República Autónoma de reintegrarse en la Federación de Rusia. El 18 de marzo se firmó en Moscú el histórico acuerdo de reunificación de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol con la Federación de Rusia. ¡Gracias!